¿Qué esperas para descargar ahora mismo, actualizada y renovada, mi aplicación Luinni Corporan App? Además, en mi aplicación puedes escuchar mis programas en vivo. Descárgala ahora, que es totalmente gratis. El link está ahí debajo. Luinni Corporan App. Turísima. Queremos hablar y referirnos a unas declaraciones emitidas en un programa de televisión donde dijeron lo siguiente, y lo comparto con ustedes como audiencia. Ellos hablaron básicamente en torno a una situación de Amelia Alcántara, que está viviendo el karma, según ellos, por un comentario que ella emitió, y ellos lo toman como punto de referencia, que creo que es muy desproporcional, ¿verdad? Tú buscar y justificar, y sobre todo sacarle ventaja a alguien cuando está en un momento de duelo. Yo creo que hay que ser bastante responsable, y todos hemos pasado por eso. Perdido, perdón, Luinni, hay que ser muy azaroso. Sí. Amelia tiene una situación, un familiar, lo hemos dicho acá, y por eso esta semana no está con nosotros, que lamentablemente perdió la vida una hermana de ella. Desde aquí nuestra bendición y fortaleza para ella. En el programa Los Dueños del Circo dijeron que ella está viviendo esto por karma, de en algún momento haberse burlado de una pérdida que tú tuviste. Que tuve yo, sí, claro que sí. Y yo pienso que eso de un golpe es demasiado bajo, eso dice mucho del corazón de la persona, porque utilizar una situación así y entrarle a una gente en un momento como este, es que yo no tengo palabras. Yo veía eso y yo me quedaba como, yo nada más decía, yo sentí como tan feo que hicieran ese tipo de comentarios, y más que me utilizaran a mí. A mí no me utilicen, muere, por favor, y no me utilicen mucho menos para atacar a Amelia en un mal momento, cuando Amelia y yo hemos conversado ese asunto y eso está más que resuelto. Muy bien. ¿Entiendes? Entonces, a mí no me usen para ese tipo de cosas, que fue lo que más me dolió, que me usaran a mí como para atacar a una gente a ese nivel. Sí, porque cuando... Es que yo no soy ese tipo de personas. Cuando viniste incluso fuera del aire y me comentaste, como que viste lo que dijeron, porque hasta a mí me incluyeron en el comentario. Sí, no, a ti te hicieron otro bloque. Otro fue. Sí, es que él y David tienen todos los programas hablando de mí, no sé. Dale play, vamos a escuchar el audio. Persona, cuando se cierra el telón, abajo hay un mensaje chiquito que dice, no importa que el karma existe, que yo sea racista, que le haya deseado la muerte a los hijos de algunos compañeros, pero pido disculpas... Ah, no, eso no lo decía, eso lo pensé yo. Ponme el siguiente mensaje, por favor. Así. Dice, les pido disculpas a las marcas que he quedado mal. Hoy me pongo al día con algunas. Mira, según... Hay otro corte. Vamos a escuchar el otro corte, donde ahí ya sí se escucha, para darle paso a Moisés Salsé, y a Lapiria Matayubi, además, con sus comentarios. Adelante, Fernélis Morillo. Dale play. ...pésima. Que dicen que Amelia, en diversas situaciones, por pecar de sincera, ha destruido a muchísimas personas. Es por eso que quiero colocar este video también, Amelia, para que en el futuro, cuando te vuelvas a referir a cualquier persona también, a cualquier hijo de cualquier persona, y también hacia la muerte, seas un poco más delicada, porque no se sabe nunca cuándo va a tocar la puerta de tu casa. Tíralo. Qué fuerte. Yo... Yo... Está fuerte. Yo ni... De verdad, yo no... Ni sé qué decir. Porque cuando la farándola traspasa, desearle... Como alegrarse de la muerte de alguien tan cercano como una hermana. Eso como que... No va. Ya, 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 ya eso no. No. Tú puedes jugar con tu humor negro. Podemos cherchar con lo que tú quieras. Vamos a llamarnos como quieras, porque sabemos que esto es farándula. Humor negro, como tú dices. Todo lo que tú quieras. Pero tú decir que el carme existe y como que tú, como que tú te merecías, como que tú te buscaste... No, señores. Mira, quien pierde un familiar, quien pierde a alguien que es querido, cuando escucha este tipo de comentarios, habla más mal del corazón de quien lo dice, de a quien está atacando. Tú me disculpa. Y discúlpame que monopolice el tema, pero como se trata de algo que me atañe a mí, quiero decir directamente al señor Alidavid de Meymore. Se te está viendo el refajo. Tú te quieres pintar de una manera, ante el público y ante la gente, y ha hecho un comentario tras otro, donde te dejas ver tal y como sabemos que tú eres, que tú eres un desgraciadito. Ese tipo de cosas, lo único que hacen es que la gente vea realmente qué tipo de ser humano y qué tipo de persona eres tú. Se te está viendo el refajo, se te está viendo el refajo, yo entiendo que todos cometemos errores, todos, 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 y Amelia no está exenta a cometer errores. Tiene que cometerlo porque es humano igual que todos nosotros. Ahora, de reconocer sus errores y de saber cuándo lo hizo mal, eso es lo que la hace realmente una mujer grande. Entonces, agarrar y reprocharle vaina del pasado, por el simple hecho de querer buscarse tres malditos pesos de view. Yo entiendo que a Ali David ya se le está, no es de ahora, no es de ahora, tiene meses ya que se le está yendo la mano y se le va la mano y se le va la mano. Ali David, te está buscando enemigo en todos los malditos sitios. Entiende que sabemos la posición donde tú estás y por qué estás donde estás, pero se te está yendo la mano ya desde hace rato, rato, rato largo ya. La muerte es algo muy triste y sería muy, muy triste también que así como hoy se te vio como contento, como alegre, como diciendo mira el karma donde le llegó a Amelia, sería también muy triste que pase algo cercano en el entorno tuyo y que venga otro y coja el mismo ejemplo. Y ya, pero tú te burlaste de Amelia cuando se le murió la hermana y mira ahora cómo nos vamos a burlar de ti. ¿Tú te entendiendo? No, pero, pero lo delicado, que esa mierda y si, si viramos la, la, la torta y fuera todo lo distinto, entonces todos los comentarios que ha hecho Ali David, que es su trabajo, yo no estoy aquí diciendo que, que no, todo lo que tú has dicho y que hay gente que entiende que tú has sido muy fuerte, venenoso, despiadado, cualquier cosa que te pase a ti mala es porque el karma te llevó a eso, que te lo merece. O sea, viremos la torta porque solamente estamos, Amelia no es santa. Amelia ha dicho cosas fuertes, como todos hemos cometido excesos a la hora de un comentario, pero tú decir que la muerte de su hermana, ella se lo merece o que eso es el karma. O insinuarlo, insinuarlo. Él lo dijo. Aunque sea humor, porque ahorita. Él lo dijo, no fue con humor, él lo dijo. Y es que el humor no cabe, es una vaina tan sensible. Él dijo exactamente eso, te pasó por karma por lo que tú le hiciste a Tamara. Lo dijo así mismo, literalmente. Yo siento que este no es el momento para Lee David retornar a ese tema. Porque mira cómo es, o sea, él se está basando a Tamara y mira cómo Tamara se expresa y dice de que ese tema ya está en el pasado. Ese tema ya fue pisado. O sea, él no puede venir a decir que Amelia está pagando un karma, porque si está pagando un karma, él también tiene que pagar mucho por lo que le ha dicho a la gente. Y por lo que está haciendo en ese momento. Y si a eso vamos, y si a eso vamos, yo entiendo ya de dónde viene todo este comentario. Quieren provocar que Tamara y Amelia tengan conflictos. Tengan conflictos. En la plataforma. Esa es la intención. La intención es, desde antes que Tamara entrara. Sí, porque también lo hizo con Luini, que Luini, que tú contrataste a Tamara, tal vez para que él ni se siente incómodo conmigo. Y él sabe el tipo de profesional que soy yo, y que yo no soy así. Cuando nosotros contratamos a Amelia acá en la plataforma, el mismo comentario lo emitieron. ¿Y cómo se van a llevar? Recuerda que ella no se lleva con mujeres, porque había muchas acá. La gente ha visto cómo se ha comportado Amelia. Que mucha gente dice, coño, pero qué raro si antes tú no te juntabas con mujeres. Enfogarate lo que lo vemos ustedes contenta, haciendo un buen trabajo. Y no es lo estoy... Ali David, yo sé que tú te lo vas a coger por ahí. Yo no estoy hablando de esto porque Amelia trabaja conmigo. Porque si fuera otra persona de otra plataforma, yo diría lo mismo. Está mal. No se hace fiesta con el dolor ajeno. Hay un momento de prudencia. Hay un momento de respetar ese dolor que tiene esa persona. Y sobre todo, que emocionalmente está indefensa. Y además, que esto incluye, además familiares, de que no conocen la farándula, el medio, y que eso le lacera. Esa niña tiene una mamá. Sí. Eso es algo muy cruel, señores. Es que yo no sé. Eso da... Por más que uno diga, y uno diga, y uno diga, yo nunca he visto una cosa tan fuerte. Y ojalá Ali David no le toque, de corazón te lo digo, ojalá no te toque perder... Ni diga eso, porque eso fue... Eso yo conozco a la familia de... Ali David, Ali David, ojalá no te toque perder a nadie cercano. Ojalá que no. Que no te toque y escuchar una expresión de nadie del medio de esa forma sobre ti. Ojalá a ti no te toque. Qué maldito corazón tan negro hay que tener para eso. Yo quisiera colocarlo de nuevo, y discúlpame que quiero repetir, porque es que yo no asimilo, yo no asimilo de que la farándula de una noticia, jalar ese comentario... O sea, la forma como lo dicen. Vamos a escucharlo de nuevo, que yo no veo... Es un Ali David que yo veo con un corazón negro, o sea... ¿Cómo es él? Yo no... Ah, pero esa faceta no se conocía hasta hace poco. Qué bueno que la están conociendo. Para que no digan que yo soy la mala. Agarren ahí. Dale. Entonces cierra el telón. Abajo hay un mensaje chiquito que dice, no importa que el karma existe, que yo sea racista, que le haya deseado la muerte a los hijos de algunos compañeros, pero pido discusión... Ah, no, eso no lo decía, eso lo pensé yo. Ponme el siguiente mensaje, por favor. Y el otro también. Y como digo una cosa, digo la otra. Si Amelia en algún momento le deseó la muerte a un familiar, pero lo digo igual porque yo soy muy objetivo, sea quien sea, Amelia, Ali David, quien sea del medio, que hable de desear la muerte a otro, está mal. Sí. Óyeme, tú puedes hablar de lo que sea, tú puedes decirle a una gente, en mi caso, narizón, panzón, lo que tú quieras, cualquier descalificativo, pero desear la muerte a ese punto, mira, no ya. Y todos estamos, señores, o sea, expuestos a que cualquier cosa nos pase. Y porque nos pase a nosotros una desgracia que no tiene que ver absolutamente nada, o sea, a todo lo puede pasar, al malo, al bueno, al chiquito, al grande, todo, señores. Hay que tener cuidado con eso. Y Ali David es fanático de Fogarate. Sí. A Ali David le encanta Fogarate. Yo creo que si Ali David tuviera que elegir un programa donde él, si tuviera que salir de donde él trabaja y él tuviera que elegir algún programa para él trabajar, yo creo que él escogería Fogarate. Ay, no, aquí no. Y más que en el otro. Digo, yo acabo de llegar y yo estoy ya mandando. Pero creo que sí, porque él le encanta el trabajo y todo lo que aquí se hace, lo vemos que usa mucho contenido y está pendiendo. O sea, él le gusta Fogarate. Pero él se olvidó de algo. Tal vez para demostrar. Él se olvidó de algo con esos comentarios. Él se olvidó que ahora yo tengo un micrófono enfrente. Que ya él no puede pasarme por encima como él lo hacía cuando yo estaba en la clínica y cuando yo estaba en mi casa. Ya no, ya, mi amor, yo tengo un micrófono y no es el tuyo. Y sobre todo una situación que la misma Tamara confiesa de que hubo una conversación privada donde ustedes se perdonaron. Que me está haciendo daño a mí involucrándome en un comentario tranquilo como ese. No, porque la gente puede ver, ajá. Como que yo estoy de acuerdo con algo así o que es lo que yo siento. O que tú lo mandaste. No, espérate. La gente sabe que yo ya no, ya no, ni hablo con Alida B. Y tú lo viste que lo tengo bloqueado. Yo con Alida B. Ni hablo. Peor de eso. No me involucren en eso porque a mí eso ya está me molestó. No, no, no. No será con la intención de que tú y ella, como dice Moisés, fuera del programa vuelvan a chocar. Claro, tiene que ser. Desde antes de Tamara entrar aquí a Fogarate comenzó una campaña de desprestigio con relación a lo que aquí pasa en Fogarate porque vimos un video de que Tamara, tú dices que aquí no hay paz pero allá menos. Tú dices que aquí no hay compañerismo pero allá menos. O sea, yo siento que yo iba a faltar, que yo iba a dejar de venir, que yo iba a ser responsable. Tú sabes que yo siento, Tamara, que tal vez Alida B. no ha superado como tú formaste tanto tiempo parte de ese programa de que tú ya te despegaste, totalmente los dueños del circo y ahora estás aquí. Yo creo que la amistad porque yo le dije a él que para mí él estaba muerto y lo bloqueé y yo dije y he dicho muchas veces que no volvería a dirigirle la palabra porque estoy viendo que se ha convertido en una persona como mala. ¿Quién es el culpable de que Alida B se ha convertido en esa persona mala? No sé. Las personas con las que se rodean. No, olvídate de eso. El mismo Alida B. Simplemente esos son sus colores de siempre. Lo que pasa es que ahora tú estás del otro lado del espectro y lo puedes ver desde afuera pero quizás habían señales y vainas que tú veías y tú decías conchale él no es bueno. Él no es bueno porque uno no era tan malo conmigo. O como te tocó vivir un proceso que viviste que fue fuerte tú no pensabas que contigo lo iba a hacer. O sea, porque tal vez anteriormente él no me había visto débil me vio débil en esta situación y me marchó. ¿Tú entiendes? Mi experiencia con Alida B con el trato que he tenido con Alida B siempre ha sido muy respetuoso. Hipócrita. Muy hipócrita. Bueno. Bueno. ¿Y cómo es? ¿Cómo es con mucha gente? Alida B no es que yo estoy obsesionado con los dueños del circo sino que si hay gente que ya no está en tu plataforma y yo sé que tiene un buen potencial como el caso de Tamara lógicamente que yo le voy a hacer ofertas de trabajo. Claro. Y estás en todo tu derecho también. Porque tú fuiste una vez a nuestro programa antes de entrar a la plataforma y tu compañero mismo me propuso contrátalo. En ese momento no se veía que tenía una obsesión porque tú no estabas en ningún lado. Pero aquí hay menos miembros o ex miembros de los dueños del circo que en otras plataformas. Claro. Mucho menos. Mucho menos. Mucho menos. Que a él le dijeron hace como dos, tres años. Le dijeron como tres años te vamos a desmantelar tu programa. Y se lo desmantelaron. No. Y terminaron contratándolo a todos. Pero ese es otro tema porque ya eso es base de negocio y él, bueno. ¿Qué opina la gente de este tipo de cosas que se ven en los medios? Bueno, eso quiero yo saber. 8-0-9-3-3-8-10-37. O sea, nosotros mismos nos estamos abriendo para que ustedes opinen. digan qué piensan cuando esto sale a los medios. Situaciones no que se critique el trabajo de Luigni porque a mí no me importa. A mí tú puedes darme funda con lo que sea. Mira, decime de todo. Pero cuando se trata de situaciones de muerte, no, eso es intocable. No, no. de pasarnos todos los diciembre juntos. Mira, ahora yo me voy a pasar el 24 con Enrique. De pasarnos todos los diciembre juntos. Semana Santa y no para la villa juntos. De estar siempre con la familia, con la mamá, con la hermana. De yo emplear en mi empresa familiares de él. O sea, ese tipo de relación me va a doler lo que él diga. Lo que diga otra persona no me va a importar, pero me va a doler lo que él diga en una mala situación. Y además, él me había acabado antes con otra cosa, con vaina de hombre y qué sé yo qué. Eso no importa. Pero coño, con alcoholismo, con enfermedades, con problemas serios, ¿no? Buenas tardes, Fogarate Radio. Hola, mi amor. Hola, Luini, ¿cómo está? Bien, mi reina. Adelante tu opinión de esto. Felicidades de aquí de San Cristóbal por tener a Tamara La Real. Gracias. Un besote, la admiramos demasiado aquí. Da mucha pena y vergüenza que nosotros estamos en un barrio así, marginal, así como San Cristóbal, que somos muy pobres. Y ver a las personas que uno debe de seguir expresándose así ante el dolor de un ser humano. Como es Amelia, que es un caparazote que ella tiene, pero ella es un ser humano espléndido. Sí. ¿Entiende? Y la partida de un ser querido es lo más grande que una persona puede tener. Así es. Que se arrepienta de corazón. Gracias, mi amor. Buenas tardes, Fogarate Radio. Buenas tardes. Díganos. En el nombre de Jesús le digo algo. No me hagan caso a la vida de vivir de loco y capitulistas también de loco. No me hagan caso de eso. ¿Se lo dijo? Buenas tardes. 809-338-1037 para Estados Unidos y Europa 347-442-9370. Hola. Hola. Buenas tardes, equipo. Hola. Mara, mi amor. Un placer volver a escucharme de nuevo en la radio. Gracias, mi cielo. Gracias a ustedes que seguimos. Gracias. Y quisiera agregar que bueno que comentaron la parte de los dueños del circo. Alida había demostrado mucha debilidad siempre porque le desmantelaron su programa y eso es debilidad porque de nada se dieron 20 años para que al final todo su equipo esté fuera. Se prostituyó que llevo mucho diciendo. Y no valorar a lo que no quedamos que también hicieron propuestas y él lo sabe pero él no lo valora a lo que se fueron sí. Hello. Sí, buenas noches. Buenas. Nunca le encontré nada, nunca le he encontrado a Nadal y David. Siempre se le ha visto aunque yo no lo conozco no vivo allá pero en las transmisiones y en su actitud siempre se ve una hipocresía y de la manera que él hace la farándula como que quiere hacerlo bittersweet como decimos en inglés como que lo quiere agridulce pero lo pone horrible. él está bien mal lo que está haciendo gracias. Gracias. Buenas. Buenas. Hello. La próxima. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, adelante. Cuéntanos. En verdad, yo quisiera darle las gracias por meter a Tamara al equipo. Gracias. Aquí está en la casa ya. Gracias, mi amor. Y otra vez que la iglesia está pasando tiene que ya ser más racional con la familia no se relaja. ¿Cuántos views tiene ese video? Hello, dame a buscar ese video. A ver cuántos views tiene. Buenas. No sé, pero acuérdate que eso sale por televisión. Adelante, adelante. Porque Fogarate le pasó el rolo. Gracias. Gracias, mi amor. Al y David debe pedir perdón. Al y David debe hacerlo públicamente y pedirle perdón. Pero para que tú quieres que él pida perdón si sabemos que lo que viene es un disculpo hipócrita sin sustancia. Es ese video. ¿Cómo dice? Yo creo que eso se dice. Habla de karma. Ajá, el karma. Bueno, si a las personas no les importa perder amigos y lacerar corazones por 29.000 views. ¿Cómo dice el título? El título dice Amelia le pasó algo feo. Dicen que es karma por alegrarse por muerte de hija de Tamara. No dicen, dices tú. Diablo, loco. O sea, tú tienes que ponerle dije, dije esto. No dicen porque nadie dice eso. Nadie tan azaroso. Como tú. ¿Quién? ¡Gracias!